Yo no lo considero accidente porque en el juicio se demostró con un chico que venía en moto a más de 80 y otro chico que declaró que venía en auto a 90 él y esta camioneta le pasa como si nada. Y a la cuadra ocurre, ya la chica iba pasando la calle, iba pasando la calle por la alvear y cuando le impacta, ¿no es cierto? Y bueno, ya estamos yendo casi en la etapa final del juicio. Lo que nos llama la atención es lo que dice de la velocidad, que insisten en que venía a 30, a 40. ¿Por qué hay una duda en este sentido? ¿No hubo un peritaje? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué no se puede establecer a la velocidad en la que iba el conductor de la camioneta? Porque la camioneta, al ocurrido el accidente, se fue retirada a la hora. También se preguntó ahí en el juicio eso y el suboficial que declaró que estaba a cargo del operativo, que recibió una llamada de un comisario, le dijo que se retire nomás la camioneta. Y como la camioneta no podía rodar porque tenía el impacto de lleno en una rueda delantera de donde está el volante, porque ya mi hija pasaba ya cuando le impactó la calle. Entonces, fue retirada por orden de un comisario. Yo lo que le pido a la señora jueza y al señor fiscal, que llame al comisario, que declare por qué él actúa y no deja que trabaje el gabinete científico de la policía, como también de la justicia, porque la justicia también tiene el gabinete científico. Son dos equipos de gabinete científico que no llamaron ellos. Desaparecieron los papeles cuando ocurrió el accidente de mi hija, que fue el 21 de enero. Desapareció 14 días. Fue archivado en un cajón en una comisaría, bajo llave. Eso, nosotros creemos que hay una supuesta vinculación con la justicia para que se tape esto, porque no puede ser que no se le llame a declarar al comisario responsable, como para nosotros, la familia, es tan responsable como el que le mató a nuestra hija. Yo llevo un calvario por mí hace tres años y nueve meses. Y estoy desesperadamente pidiendo justicia. Y yo le pido a la señora jueza, al señor fiscal y a mi abogado, que tenga en cuenta que una mamá está pidiendo justicia, nada más. Y necesito tener justicia para mi hija y para mis dos nenas que me dejó mi hija. Yo ya sé que no voy a tenerle más, pero necesito tener una justicia favorable, porque yo a mi hija no le llevé con un brazo, no le llevé en un cajón abierto, ni una mano rota. Le llevé todo el cuerpo destrozado. ¿Y usted cree que puede haber venido a 30? Y le pido a la señora jueza, que tengo dos nenas hermosas, que todos los días me pregunta por su madre. Gracias. 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 Gracias.